Ayer a los chilenos los clavó el burrito y al amo loco se la volvió a clavar el carelito. Dicen que en Santiago a la noche hubo un sismo, eran los gritos de Palermo, otra vez hizo tu grito. Palermo fuma, grito hace 25 años que hace banco y recién ahora lo dejo jugar un poquito. Si siete titulares le ganamos a los chilenos, si vivas una de las figuras tiene una tormenta con tono. Los hermanos trasandinos nos cagaron a matar, por eso van a ver el mundial desde una tele 20 juzgadas. Julio Cruz. Puedes venir cuando quieras, porque ayer ni se te vio. Palermo se quedó en el banco y no sabes cómo puteó. Puedo por el Real Madrid, vas a hinchar y no me extraña. Quieres quedar bien para que compren buenos vecinos en el bar. Después de verte actuar con Suar, Villarroel tuvo una idea. Ahora quiere que seas el galán de Betty la Fea. Tirelli, señor actor, después de verte actuar con Suar, los españoles están revisando de nuevo tu contrato. Tirelli, no existís, aguante el marido de Adrián Aguirre. ¡Seguro! ¡El marido de Adrián Aguirre!